Este lunes, Odrazí, Ricardo Espinosa Valdés, fiscal general de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, en su gira por el municipio de Cajeme, dio a conocer que existen denuncias en contra de funcionarios de este municipio, ya que están en investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal se le cuestionó si existe una carpeta de investigación en contra del alcalde Sergio Pablo Mariscal, y esto fue lo que respondió. Pues como siempre les he dicho, ya me conocen la cantaleta, no puedo decirle los nombres de los denunciados, pero yo creo que a la Contraloría Municipal le pueden preguntar, y le pueden preguntar también a las cámaras empresariales, porque creo que hay datos, hay denuncias contra funcionarios. A decirle al fiscal Ricardo Espinosa, en Cajeme se han presentado casos de corrupción en los que se han visto involucrados cinco elementos de la policía municipal, donde uno de ellos ya se encuentra vinculado a proceso. Porque muchos de ellos han sido contra policías, fíjense, curiosamente, de hecho acabamos de vincular a una persona, a un policía aquí de Cajeme, y entre otros que tenemos ahí pendientes, porque está pasando mucho la incidencia del tema de que se les piden, pues hay como decimos coloquialmente la mochada, pues no, al ciudadano cuando lo detienen y demás, y bueno, pues eso aumenta el número de denuncias. En las denuncias que está trabajando la Fiscalía Anticorrupción se encuentra el caso de Norco Lec, empresa que elaboraba para Omapaz de Cajeme. En la información que se dio a conocer se menciona que en este año han sido 70 las denuncias, y en total se tienen 910, y de todas estas el 42% han sido de manera anónima. Ricardo menciona que el 50% de las denuncias han sido resueltas. Para Meganoticias, Abel Madrid.